Yo le dije una vaqueta que me regalara un beso Yo le dije una vaquera que me regalara un beso Y me dijo la matrera Y me dijo la matrera Anda muchacho travieso Anda muchacho travieso Anda a la sala ternera Y después te doy el beso Eh hoy, eh hoy, eh hoy Música Este es el toro cenizo de las llaves enceradas Este es el toro cenizo de las llaves enceradas El pespeso traigo liso El pespeso traigo liso Por andar en las paseadas Por andar en las paseadas Música Yo también soy cacarizo De las llaves en las pasadas Eh hoy, eh hoy, eh hoy Cúpido siempre lloraba Por su amor que ingrato fue Cúpido siempre lloraba Por su amor que ingrato fue Y solo se consolaba Y solo se consolaba Porque cuando... Música